Yo pienso que cuando se llega a jugar a un cierto nivel, decir quién fue mejor es poder equivocarse. Porque no, no, cómo puede decir alguien que Pelé fue menos que Maradona o que Di Stéfano fue menos que Maradona y que Pelé. Es una pregunta que no tiene respuesta. Porque yo pienso que cuando se juega a ciertos niveles, elegir quién es el mejor no hay ninguna posibilidad. Lo único que se puede decir, sí, quién es el jugador que a uno más le gustó, eso es distinto. ¿Quién fue mejor? No. Yo no creo que Maradona haya sido mejor que Pelé o que Di Stéfano o que el mismo Cruyff. Lo que a mí sí me da la posibilidad de responder es que a mí el jugador que más me divirtió en mi vida fue Diego Maradona. ¡Vamos, vamos, vamos, para la que esta barra, si no verá, no te deja, no te deja la libertad! ¡Vamos, vamos, la Argentina! ¡Vamos, vamos, para la que esta barra, si no verá, no te deja, no te deja la libertad! Y con un finale purtroppo venato da una grande tristezza. Attendiamo di vedere in queste suggestive immagini il momento in cui sarà consegnata al capitano della nazionale argentina, Diego Armando Maradona, la coppa che simboleggia il trionfo nel mondiale. Mi piacerebbe un giorno vederlo bello magro come me, che mi scappa da ridere, e magari mangiarci assieme una mozzarella di bubbi. L'Argentina diventa per la seconda volta campione del mondo. Il suo grande astro, la sua grande figura, il campione argentino, ma il campione di tutti, Diego Armando Maradona. Un Ragazino è un annoしょう al autoprere Nos sentábamos en la mesa para cenar y Doña Tota se acerca y le dice, Pelusa, andá a comprar un sifón de soda. Entonces Pelusa es Diego, y Diego me dice, vamos voy a comprar. Y bueno, fuimos como todos chicos, fuimos corriendo y al doblar a la esquina, Diego se cae, se le revienta el sifón en la mano. Y bueno, le ayudo a levantar y lo veo que tenía mucha sangre. Entonces le digo, Pelu, vamos a volver. Y volvimos y le dijimos a Doña Tota y Doña Tota se asustó mucho. Y lo llevó a una salita, creo que le dieron como 6 o 7 puntos de sutura. Le pusieron un yeso, lo vendaron en el cuello, así. Y bueno, y al otro día teníamos que ir a jugar con Banfield en cancha Argentino Junior. Y él iba diciendo que él quería jugar, igual así. Pero yo como lo veía, el yeso hasta el codo, digo, Pelu, no vas a poder jugar. Nosotros teníamos mucho miedo o respeto más que nada al técnico, a Francisco Cornejo. Y bueno, llegamos al vestuario y lo llama Diego. Siempre nos llamaba con una seña, nos hacía Francisco Cornejo. Y eso era terrible para nosotros, porque cuando nos llamaba así teníamos mucho miedo. Entonces Diego bajando la cabeza fue, y yo fui al lado de él. Y le preguntó qué le había pasado. Y le contó Diego, al técnico. Entonces le dice, bueno, vas a quedar un mes parado sin jugar. Y él bajó la cabeza y empezó a llorar. Entonces nos empezamos a cambiar, dio la formación. Y esa B usé la 10 yo, porque yo jugaba a 9, usé la 10 por él. Y él me decía, Goyo, decíle, decíle que quiero jugar. Y le digo, Pelu, ¿pero podés jugar así? Sí, yo quiero jugar porque vamos a salir campeón. Y lloraba tanto que voy y le digo, Francis, Diego, ¿quieres jugar? ¿Cómo vas a jugar así? Y lo llaman a Don Maradona. Entonces Don Maradona viene al vestuario y le dice que no, que no va a jugar así. Como va a jugar así, tiene 7 puntos de sutura. Y él le dice, llorando, le dijo, pá, déjame jugar que yo no voy a correr. Quiero estar adentro. Quiero festejar el campeonato que vamos a ganar. Entonces lo dejó jugar el papá. Y bueno, entró con un pañuelo en el cuello, con el yeso. Y ganamos 7 a 0 ese partido. Y bueno, él hizo 5 goles. Eso fue un recuerdo, pero grande. Creo que se olvidó el yeso de todo. Y bueno, fue un recuerdo muy grande. Por eso siempre yo decía que Diego, en estos mundiales que no lo sabemos valorar, habrá jugado muchas veces con lesiones. Y hoy es más fácil criticarlo que decirle gracias a Diego por jugar lesionado. Gracias a Diego por dar el pecho por nosotros. Gracias a Diego por la alegría. Hoy no es más fácil decirle, sos un drogadito, sos un enfermo. Gracias. 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 Gracias.